Por tu culpa En la despedida Pues siento Que las horas De la muerte Me bañan En las playas De la vida Puedes salvarme Tu amor Si te detienes Si que te inspire Mi suerte Con pasión Te perdono Porque muy bien Sé que tienes Una piedra En vez de corazón Me engañaste Como se engaña un niño Y juegas a tu gusto Con mi amor Te burlas De mí De mi cariño Y me subes En las noches El dolor Pero todo Se paga en esta vida Y si tu olvido Hoy me hace llorar Cuando sientas Que el desabor Le rima Tú también Tendrás Que soy yo Sal Tú también Tendrás Que soy yo Sal Que soy yo Música Gracias por ver el video